¿Cómo estáis familia? ¿Qué tal todo? Bueno, yo estoy muy mal hoy, eh. Me he ido esta mañana a las 7 de la mañana a currar. A las 7 de la mañana, era de noche, y he vuelto a las 7 y media y volví a ser de noche. O sea, me voy a currar de noche y vuelvo de noche. No he visto el día de hoy. Hoy no he visto el día. No sé cómo es el sol hoy. En fin, si esta historia no te ha conmovido, si esta historia no te ha dado pena es que no tienes corazón. Y si te ha conmovido, te invito a que te suscribas, le des un buen like, compartas este vídeo, dejes un buen comentario y actives la campanita. Abajo en la descripción tienes mi y uno donde hago directos y mi Instagram personal, carisman07. Lo tienes todo en descripción. Gracias de corazón y esta es mi historia. Un chico que no ha visto la luz. Bueno, sí, la luz del foco. Vale, vamos al lío. Estoy muy reventado hoy, he llegado muy tarde, acabo de cenar ahora mismo. Vamos a reaccionar al vídeo del Dallas, que ha hecho el vídeo este famoso de la estafa piramidal contra The Grefg. Que yo tenía muchas ganas porque los vídeos anteriores me han parecido maravillosos. Ahí estoy a favor de Dallas. Pero sí que es verdad que hay un dilema esta semana porque TurboPlan le hace un vídeo, el Dallas ni se lo ve y le contesta. Bueno, y al final uno tiene razón, el otro tiene razón. Y ahí hay dos bandos que se discuten, ¿no? Yo, ¿quién tiene razón o no quién tiene razón? Ahí tenéis los vídeos, ¿vale? Pero resumidas cuentas, me suda los cojones los dos. Así, tal cual. O sea, me dan igual los dos. Básicamente me dan igual como personajes de YouTube, ¿eh? En el sentido de que hay cosas que tiene razón Dallas, hay cosas que tiene razón TurboPlan. Y ya está, es así de simple. Es que aquí estamos todos muy locos, tío. Aquí nos pensamos que porque me guste este YouTuber siempre va a tener la razón. Me gusta el otro, siempre va a tener la razón. Te puede gustar este YouTuber y decir joder, aquí has patinado, tío. Y te puede gustar el otro YouTuber y decir joder, aquí te has equivocado. Pero seguiré apoyándote. Hasta no pasa nada, coño. Yo mismo he hecho 300 vídeos. ¿Os pensáis que yo en 300 vídeos tengo la razón siempre? Por lo menos hay 50 vídeos que no tengo la razón. O yo creo que tengo la razón y vosotros creéis que no. O viceversa, ¿me entendéis lo que os digo? Pero bueno, vamos a ver este vídeo que aquí Dallas sí tiene razón en todo porque al de Grefg lo ha dejado como un trapo en estos vídeos anteriores y aquí lo va a dejar. Tú piensa que este vídeo el de Grefg cogió y cuando el Dallas entero lo borró corriendo pero el Dallas ya lo tenía descargado, ¿sabes? O sea, aquí le va a meter un repaso al Dallas que lo va a dejar tirando. A mí, sinceramente, estos son los vídeos que a mí me molan de Dallas. Donde se meten polémicas pero destapa algo. A mí que se metan polémicas por meterse. O sea, a mí me gustan estos. Vamos aquí a darle caña. Velocidad. 1,5. Perfecto. Volumen a tope. Y al lío. Llegó el día por fin en el que voy a mostraros la estafa piramidal de Grefg que robó más de 170 millones de euros y está siendo investigada solo en España por ello. Así que no sé cuántos millones de dólares habrá robado en otros países. Una estafa piramidal con la que Grefg metió a su padre por en medio y lo vais a ver porque es flipante le recomendó a los niños menores que le seguían a meterse dentro de la estafa usando los datos de sus padres. Ese es el nivel que vais a ver en el vídeo a continuación. ¡Váis a lucidar! Y sí, es una estafa piramidal con todas las de la ley. Tal es una estafa piramidal que quiero que veáis lo siguiente y es que en el propio vídeo aparece una maldita pirámide. Estáis siendo aquí de Grefg es flipante y de puro chico. Claro, Dalas, si es una estafa piramidal pues saldrá una estafa en forma de piramidero. Os voy a explicar cómo funciona. Pasar el link para que tú te beneficies pues aquí en este esquema lo vais a ver de una manera visualmente de una manera más esquemática y os va a quedar mucho más claro. ¡Un esquema piramidal! Y lo peor es que muchos de sus suscriptores de la época le avisaron de que estaba promocionando una estafa piramidal que él aún así con sus santos huevos volvió a hacer otro vídeo más diciendo bueno, hay gente que me dice que esto es una estafa pero os voy a explicar más sobre esta cama. Defendiéndolo pero a muerte la estafa. Vais a alucinar con el vídeo de hoy. Grefg, un youtuber de más de 14 millones de suscriptores que tiene un programa en la tele... Bueno, pues este coche está muy bien. Es el nuevo Golf. Mira, ¿ves? Y llega ahí Alexa está ahí haciéndole la comida y ¿ves? Y le ponen... Esto salta al copyright y el coche está muy bien. Llega el tío Alexa, ¿qué hay para comer? Pues te he dejado unas patatas bravas. Vale, pues sube la temperatura. Ponme el youtuber que Karim Mami dice que va a hablar del Dallas. Qué novedad, ¿eh? La cafetera, cafelito rápido, va. He estado todo el día trabajando. Y Alexa es una pasada. Porque no es amor, es un golf. Parece maravilloso. ...por el cual, según me han informado Fuentes que está en contacto con la gente que les lleva, cobra 75.000 euros por gala. Es decir, por cada programa al que asiste. Cobra 75.000. Y un vídeo al respecto de este programa por si lo queréis ver. Pero, ¿qué tiene que ver eso Dallas? Perfecto. Si a ti te llamaran, también querrías cobrar eso. Os lo dejo por aquí. Muy recomendado. Y resulta que Grefg se dedicaba a estapar a suscriptores con esta... Eso es lo que a mí me interesa. ...estafas piramidales con y Airpods. ¡Y Airpods! Y además con otras cosas... Oye, el vídeo del Airpods del Dallas es bestial. Bestial. O sea, de los mejores vídeos que ha hecho este año, seguro. ...todavía no ha borrado de su canal. Pero sí lo borra porque de este vídeo no te preocupes, lo tengo todo descargado. Pero sí, no es la única estafa que tiene subida a su canal. Hay más y puede que en el futuro os los enseñe porque es alucinante. Lo más chungo del tema es que me han dicho que Grefg tiene un libro o algo del estilo en el que recomienda a la gente ser emprendedores. ¿Emprendiendo cómo? ¿Estafando a la gente? Como sabéis, en toda esta serie criticando las cosas de estafas que ha hecho Grefg. Y después de ver todas las cosas que han dado haciendo, yo voy a ser el que la gente le va a hatear, a llamar de todo, a decir que busco fama, cuando literal gano más no haciendo estos vídeos que haciéndolos. Pero la gente es así, porque ya sabéis, los empresarios detrás de eso tienen decisiones estratégicas sin ningún tipo de sentido a veces. ¡No, un youtuber con muchos seguidores! ¡Seguro que hago mucha plata de vuelta! Pues no, lo único que haces de vuelta es mucho plomo. Y sin más dilatación, ¡cañal! ¡Vamos! Aquí te voy a decir una cosa. El programa ha sido un fracaso. El programa ha sido una mierda. El programa, al final lo que dice Dallas, tiene razón, en el sentido de que al final te piensas tú que por llevar al rubio, por llevar a los youtubers más grandes, te van a asegurar audiencia y eso es mentira. Lo mismo llevas a un tío de 200.000 que mueve mucha más gente que esta gente. Y no estoy hablando a nivel de visitas, estoy hablando a nivel de edad, a nivel de seguimiento a muerte, a nivel de contenido, ¿vale? Porque tú poner ahí a TheGrefg, el Fortnite está muy bien en Twitch, pero yo como persona, ver que están jugando a Fortnite en la tele, yo creo que es un formato que aún en la televisión no encaja, ¿vale? En Twitch es perfecto. Entonces, yo creo que por ejemplo, te pongo un ejemplo, mete a este, a este y a la mirada en Gran Hermano. Tú mete al Dallas y a la mirada en Gran Hermano. Mételo. Mételo que baten récord de audiencia. Más que el Rubio, más que el TheGrefg y más que el Ibai y toda esta gente. ¿Me entiendes lo que te digo? Es que al final, eso, lo único que sí que critico de Dallas es que, está tu rato diciendo es que los, 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 ¿cómo se llama esto? Los que trabajan siendo, los que crean las promociones, los que crean todo este tema del marketing y tal, ¿no? Los trata como si fueran inútiles, ¿no? Oye, yo qué sé, esta gente tendrá más estudios que tú y tal y sabrán que se han equivocado. Pues pueden ser, pero es que el otro día con Ibai también. Los de Colacao son unos inútiles, los de Oran son unos inútiles, todos son inútiles, tío. Vamos a comenzar a revisar la estafa piramidal que promocionó Grefg en... Que por cierto, mañana es el cumpleaños del pajarraco este, ¿no? Mañana es 31. ...sus suscriptores niños y les recomendó usar los datos de los padres para meterse ahí dentro. Así que primero vamos a ver la introducción donde le dice a la gente cómo esta estafa piramidal no es una estafa. Todas las demás sí lo son, pero esta no lo es. ¡Das las review! Vamos allá. Primer método. ¡Dinero fácil! Para nada suena a una estafa, en absoluto. Esto no lo estoy poniendo yo, ¿de acuerdo? Esto forma parte de su vídeo original, quiero que lo veáis. Todo esto que vais a ver a continuación es su vídeo original, no lo he recortado, no lo he modificado a lo más mínimo, está totalmente íntegro y son dos vídeos, veis que aquí termina el primer vídeo y aquí empieza el segundo. Es que además quiero que veáis el título que le puso al vídeo, porque el título no lo he modificado. El título que le puso el título al vídeo fue el mejor método para ganar dinero en internet. ¡100% real! ¿Estáis leyendo esto? ¡100% real! ¡Yairpods! El dinero tarda tanto en llegar o más que los Yairpods. Este Grefg, todo un emprendedor. Grefg me recuerda un poquito a estos típicos estudiantes de dirección de empresas. ¿Realmente conocéis alguno? Que todos empiezan estudiando dirección de empresas creyéndose que se van a hacer multimillonarios y que van a ser los próximos feos de Facebook. Y literal, todos terminan o haciendo negocios de camisetas, de dropshipping o terminan haciendo estafas piramidales o de oficinistas. Una de tres. ¿Seguro que hayáis conocido algún estudiante de dirección de empresas que es de ese estilo? ¿Eso si te vende la moto? ¡Buah! ¡Es que tengo una idea multimillonaria! ¡Es alucinado! Bueno, pues este juego es de... Vas con un submarino, ¿vale? Y tienes que destruir a otros submarinos. ¿Veis? Aquí está apuntando a Japón y Japón está contestando a la Rusia. El ruso está enfadado y va a tirarla a México. Pero los mexicanos le han pillado viendo la ribera maya y le pasan la bomba a Chile. Chile, mira, acaba de lanzar una bomba a Estados Unidos. Espérate, espérate, a ver si llega, 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 llega. ¡Bah! Tío, qué putada, que se joda al Donald Trump. No ha llegado. Bueno, pues ahora estamos aquí estos Gibraltar y está España protegiendo al Gibraltar de que no entren los malos. Perfecto. Tu idea. Vender camisetas o vender productos falsificados de Aliexpress. ¡Empresarios! 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 En fin, después de esta maravillosa imagen de dinero fácil, solo me queda seguir escuchando a ver qué tiene que decir Grefg. Porque claramente solo puede ser... Oye, lo mismo en el vídeo de Grefg te ayuda mucho Dalas y consigue dinero fácil para la inmortalidad. ¡Ojo, eh! Vamos a ver el vídeo de Grefg. Algo bueno. ¿Cómo que serás un usuario suscrito a este canal o una persona que estaba navegando por YouTube y de repente ha aparecido este vídeo? Más o menos de esa manera. ¿Has echado un ojo por encima a la imagen previa y has dicho? Joder, tengo curiosidad por ver qué se cuenta aquí. Tengo curiosidad por ver cómo Grefg iba estafando a sus suscriptores desde sus orígenes en YouTube. Puede ser incluso que te lo haya recomendado y pasado un colega. No digo que no. Yo tampoco digo que no. Si lo que realmente quieres y deseas es ganar dinero en Internet de una manera fácil, sencilla y eficaz, lo más importante, corriendo un riesgo mínimo, has venido al vídeo adecuado. ¡Guau! Solo puede ser ganancia absoluta. Un riesgo mínimo. La estafa piramidal de libertagia será juzgada. La justicia española real en el caso de la estafa de libertagia. La estafa abarca prácticamente los cinco continentes. Unas deudas entre 1.400 millones y 1.100 millones de dólares. ¡Ja, ja, ja, ja! Grefg. De hecho, es que hay hasta una plataforma de afectados por esta estafa piramidal que un bufete entero de abogados lleva este caso. Así que deberían echarle un vistazo al vídeo de Grefg. A ver si les interesa demandar a Grefg, orarle promoción y colaborar con esta estafa. Porque el propio Grefg dice en su vídeo que estaba en contacto con los directivos de esa empresa. Así que mandárselo a los abogados para que le echen un vistazo. Ahora vais a ver cómo el tipo dice que está en contacto con los directivos de la empresa. Vamos a seguir escuchando. Antes de comenzar te quiero pedir una cosa muy importante. Te pido que veas el vídeo en su totalidad, que lo veas entero. Si ahora mismo tienes prisa o simplemente no tienes ganas, te recomiendo que vuelvas en otro momento. No te preocupes, Grefg. ¡Qué asco de voz que tiene el de Grefg, tío! No me ha hecho nada de Grefg, pero qué asco de voz. No sé, la voz está como de mentiroso, de... Hola, seguramente estabas perdido por internet y has acabado en este canal, ¿no? Tranquilo. ¿Quieres ser millonario? Yo te consigo 100% dinero fácil. Qué asco de voz que tiene, tío. Es asquerosa, es de malo, de manipulador, de... de... de estafador. No me gusta. Dinero fácil. Ya que pienso que te va a ser muy, muy provechoso tragarte estos minutos de manera que te queden las menores dudas posibles. Dame toda tu estafa, Grefg, pero trago todo. ¡Dámete con la sal, ya! Puedas empezar a aplicar este gran método, lo haces posible. Yo también voy a ponerle a mi parte, siendo lo más breve y conciso posible. Fue tan breve y conciso que el puñetero vídeo dura 23 minutos. Estoy seguro que la mayoría de vosotros alguna vez has visitado alguna página web con el eslogan de ¡Gana dinero fácil! Los 100% de las veces eran métodos que conllevaban un alto riesgo o eran seguros o bien no salían rentables. Ajá. Todo esto el día de hoy va a quedar atrás. Me siento tan identificado con Grefg, me siento tan identificado como cuando Grefg dijo que solo podías comprar 5 Jairpods. ¿Ya me he pillado 5? Me hace sentir tan cercano a él porque él dijo que se pidió 5 Jairpods a él y para toda su familia y me dieron ganas de comprar más Jairpods. Así que si él dijo la verdad en eso, claramente dice la verdad con esa estafa piramidal. Te voy a mostrar el método definitivo. Una página que funciona de verdad. Bien chicos, no me quiero enrollar más. Vamos al grano. Os presento a Libertad. Fue el póker este no veas, tío. Aquí flipas. ¿Ves? Peleas hasta con un mono, tío. Los monos flipas. Los monos son inteligentes y el koala te cagas. Eh, el koala cuando empieza a soltar la escalera de color flipas. Mira, y la rana ya flipa ya la rana. Eh, que se lo diga Nacho Vidal cuando lo pego en la metaza a la rana jugando una noche. ¡Libertad ya! ¡Conquista la túa! ¡La tula! ¡Conquista de la tula! Y todos los likes en plan de, ¡eh, sí! También fui estafado. Bien. Te levanto el pulgar quien fue estafado. He dejado una cosa muy clara. Este vídeo tiene ya varios años y lo rescato por varios motivos. El primero es que Grefg, si os acordáis, me dijo ¡Eso era lo único a lo que te podías sacar! Parece mi primo cuando se pasa con el marisco. No sé si tenéis todos el típico primo que es alérgico al marisco y el subnormal en Navidad se come dos gambas y se le pone la cara así. Yo tengo uno de esos. Mucho más y mucho más que aún no he mostrado. ¿Eso es lo que pasa por retarme? Y segundo, porque el punto no es si el vídeo tiene mucho tiempo o no. El punto es que Grefg ha sido consistente en las estafas de suscriptores a lo largo de los años. Es una persona que como podéis ver está sedienta de dinero y usará cualquier método a su alcance para poder obtenerlo. Incluso si es a costa de estafar a sus suscriptores. Exactamente igual que ocurrió con el caso de los Yairpods que es muy reciente. Lleva estafando suscriptores desde los orígenes de su canal. Y con muchas... Pero a ver, lo de... A ver... Acabo de decir que me da un asco el de Grefg que te cagas. Ya la voy ya me da asco. Pero a ver si el chaval hizo la estafa esta en el 2013 han pasado 7 años. ¿Vale? Lo de los Yairpods sí que no tiene perdón ninguno y ya lo destrozaste. Pero esto hace 7 años. A lo mejor hace 7 años tenía, yo qué sé, 150.000 suscriptores que no era nadie en YouTube, ¿no? Digo yo, no sé. Pero te digo una cosa. Yo os digo una cosa. De verdad, chicos, los que me seguís a mí, ¿vale? Que yo creo que tenéis dos dedos de frente. El de Grefg este... Mira. Refugnancia lo que está haciendo. Pero de verdad, ¿alguien ve un vídeo de estos? ¿Alguien es Susano? Eh... Juicio. Ve un vídeo de estos y cree que realmente se va a conseguir dinero fácil. Sin riesgo mínimo. Eh... Todo eficaz y súper sencillo. ¿Alguien de verdad cree que es tan fácil el dinero? El dinero hay que currárselo. Hay que trabajarlo, etcétera, etcétera. Que yo no sé en qué momento hay alguien que dice Ah, mira. Aquí esta página me explica la ganar dinero fácil. Venga, va, me voy a apuntar. Es que... El que haga eso es que me dio, me dio mongui. Os vais a quedar un poquito flipados de decir Coño, es que esto... ¡Uf! Cuando empecé a trabajar esta página me dije eso mismo. Dije, joder, si es que son todo ventaja. Esto tiene que ser falso. Tiene que tener algún truco o alguna trampa escondida por algún sitio. Y va, pensamos al capitalismo. Dinero gratis para todos. Es impresionante lo de Grefg. He escuchado de cuando empecé a trabajar en esta página. Podéis saber cuál es el sistema de trabajo. Van a ganar de enviarse los pelos. Esta página necesita de invitación de otro usuario para poder participar en ella. Una vez estéis aquí parece sencillo pero os tengo que comentar una cosa muy importante. Pues pondré aquí el apellido, lo de siempre. Bien sabéis, yo tengo 17 por lo cual he tenido que coger el DNI. Se lo he pedido a mi padre, le he explicado todo el método. Bueno, he cogido su DNI y lo he metido aquí. Así que... Vale, antes de que hable el Dalas. Está recomendando que es obligatorio que tengáis 18. Pero él está haciendo este vídeo con 17 y diciendo que lo puede hacer con los datos de su madre. Básicamente, incitando a los niños que tengan 14 o 15 años a decir, róballe el DNI a tu madre o a tu padre, rellénalo todo porque vas a conseguir dinero fácil. Básicamente es eso. Aquí tendréis que poner un DNI el cual sea totalmente cierto ya que los datos tienen que ser reales. ¿Creéis que le podéis poner este vídeo a vuestros padres? Habéis escuchado, ¿no? Lo más coherente del mundo. Eres menor. ¿Cómo te vas a esperar? ¿Por qué ibas a esperar a ser mayor de edad para tomar decisiones coherentes? Exacto. ¿Cómo te vas a esperar para ser rico? Cógele el DNI a tu madre un momento, la arruinas y tendrá dinero fácil. Y luego un palizón de tu padre. No. Pídele a tus padres su documentación para meterle a una web que es una estafa piramidal y que les cobre el dinero a tus padres. ¡Claro que sí! Porque para nada en absoluto van a haber un montón de niños que van a robar la documentación de sus padres no a pedírsela como hacen muchísimos que roban la tarjeta de crédito de sus padres y se pueden hacer esta basura. Lo peor es que dice Grefg que el padre dijo que sí y es tipo vamos a ver una cosa. Grefg ahora mismo tiene 23 años y cuando dice su vídeo tenía 17, es decir, ese vídeo se hace 6 años de 2014 para que veáis que ya desde joven apuntaba maneras, sabía dónde invertir. Tengo tres teorías a lo del padre. La primera que tengo que bien tu padre no tiene estudios en absoluto, Grefg y no sabe lo que es una estafa piramidal cuando la ve cuando es evidente que hasta muestras una imagen de una pirámide en el vídeo. Opción número... Eh, yo tengo una cosa, yo tengo 16, 17 años y mi padre le digo papá, esto, esto, esto y mi padre me dice tú eres tonto pero así de claro te lo diría. Dos, que tu padre realmente sí que estuviera de acuerdo y participase en esa estafa porque iba a sacar algo en BN. O que el padre no supiera nada, le cogiera el DNI sin que se diera cuenta al padre. Vicio, ya que sabía que en ese momento tú ya tenías un canal con algunos suscriptores lo cual lo haría pues un poquito cómplice de esta estafa que estabas haciendo a tus suscriptores. Punto número 3 y me parece el más probable seguramente es que Grefg le robó la documentación al padre y simplemente la puse en la web sin más como probablemente lo han hecho todos los niños que están inscribiéndose en esta página. Kickname, pues yo en este caso pondría TheGrefg ya que es mi nick con el que yo me registro en todas las páginas. Por fin hemos llegado al segundo paso y me voy a centrar ahora en que entendáis el método cómo trabaja esta página, cómo podemos nosotros ganar dinero y cantidades de qué forma, ¿vale? Esto lo voy a explicar a continuación. Vais a flipar con el método para generar dinero entre muchas comillas que tenía esta página. El resumen es que tú ponías dinero te prometían que te devolvían dinero pero no es verdad. Además te lo devolvían exactamente igual que funcionan todas las estafas piramidales. Libertaje es una empresa que sigue el siguiente método. Funciona en la página, ¿vale? Va a ser visionar una serie de páginas webs durante 90 segundos al día y a cambio recibir una cantidad de dinero. Para que lo entendáis es como ver publicidad de páginas webs y a cambio a ti te pagan. Hostia, qué guay, tío. Dime dónde se tiene que apuntar. O sea, ves anuncios de página web si te ingresan pasta. Joder, qué pasada, ¿no? Qué fácil, ¿no? Ah, pues como en YouTube que yo veo publicidad en tus vídeos y entonces a ti te pagan dalas, ¿no? No tiene absolutamente nada que ver. Por dos motivos. El primero es que la visita de una sola persona genera ni una décima parte de un céntimo de dólar. Es decir, cada uno de vosotros tiene que entrar miles de veces para que eso genere un céntimo para YouTube en dinero de publicidad. Que una sola persona vea anuncios reportaría un total de ingresos de céntimos. Con lo cual, si a ti te pagasen el dinero que tú generas como espectador viendo la publicidad sería miserable. Sería algo tan, tan, tan íntimo que tendrías que pasarte años y años de tu vida enteros viendo anuncios y aún así generarías mucho menos que en cualquier trabajo en el país peor pagado del mundo. Pero, ¿quién es quien gana? La página, obviamente. Porque la página es quien tiene a muchas personas viendo esos anuncios. Pero no son cualquier tipo de anuncios. Os explico qué tipo de anuncios eran los que mostraban. Los anuncios que mostraban son de estos que son especialmente jodidos. Anuncios donde probablemente habréis visto que tienes que meter tu número de teléfono y te suscriben a un servicio de SMS que cada vez que te envían un SMS te cobran dinero. Esos son el tipo de anuncios que se mostraban en esta página realmente. No eran anuncios... Lo estaba pensando totalmente. Digo, esos anuncios tenían que tener trampa, ¿vale? Y eran de esas movidas que luego tú pones tus datos y te están bombardeando y te están enviando cosas, te están enviando SMS, como dice el Dalas porque en esa época era SMS, creo, o WhatsApp recién, etcétera, etcétera. Anuncios como puedes ver en YouTube de descubre el nuevo producto para beber frío. No, eran anuncios hechos para estafar a la gente y que pusieras tu número o datos bancarios para poder cobrarte una mensualidad. Pero es que además la página te prometía lo siguiente. Escuchad porque es muy fuerte porque no solo es esto lo que ofrecía la página. Tú también tenías que pagar dinero. Vais a flipar, escuchad. Pero, ¿de qué cantidades de dinero estamos hablando? Cuando empezamos en la empresa nosotros somos usuarios bronces. Vamos a estar muy atentos ahora porque esto realmente es el potencial de la página lo mejor que tiene, lo más jugoso. Lo más jugoso, donde os van a estafar muchísimo. Cuando empezamos, ya os digo que somos usuarios bronces. El paquete de bronce es algo que simplemente te dan por registrarte en la página. al día podemos ganar al mes 60 dólares que es una equivalencia de 40 euros. Esto en España no es que digas una cantidad apasionante pero bueno, salgarse... 10 anuncios de 90 segundos 60 euros al mes. Bueno, 60 dólares. Yo firmo ahora mismo, ¿eh? Yo vería 1.000 anuncios al mes de 90 segundos y que me paguen un sueldecico. 40 euros al mes por ver simplemente unas páginas durante 15 minutos al día que bueno, luego son menos, no son todos los días, lo vais a ver a continuación. Pues la verdad que ¿quién no quiere, no? Pero aquí viene lo más chulo de la página. Lo más chulo de la página. Tiene muchos huevos la cosa, ¿eh? Preguntando, ¿pero qué pasa? ¿Que después vamos aumentando de rango? ¿Que somos luego plata, oro? Bien, chicos, os voy a explicar esto. Resulta que la página tiene un sistema de que ya os digo que empezamos con bronce. Mensual. Bueno, 1.600. Aquí Grefg hace una retahíla absurda que yo os voy a resumir porque de verdad es infumable escuchar a este hombre. Estos planes te prometen que si tú diariamente te ves 10 anuncios en un mes consigues obtener 60 dólares. Esto supuestamente sin pagar nada. Pero al parecer por ver esos mismos anuncios si tú pagas estas cantidades las de aquí arriba ganas estas cosas de aquí abajo al mes. Creo que es evidente y todos podéis ver aquí dónde está la obvia estafa piramidal. Pero por si no entendéis yo os lo explico ahora. Estos planes que se compraban que era supuestamente para ser inversor de la... Este, este ya lo comenté el otro día. El nano celeste tiene una pinza. No, eso va. ...la página tenías obligatoriamente que verte esos anuncios todos los días. Si no te los veías te metían una penalización bastante alta. Esto es hasta donde he podido leer porque la página ya no existe. Entonces, ¿qué pasaba? Si tú pagas 400 dólares y esperas obtener 100 dólares cada mes tendrías que estar cada día sin ningún tipo de fallo viendo 10 anuncios al día. Si no eras capaz de cumplir esta cuota simplemente no te pagaban te penalizaban. Estos paquetes costaban esto que veis aquí arriba uno costaba hasta 6.000 dólares y duraban solo 12 meses. Esto quiere decir que incluso el paquete más grande que costaba 6.000 supuestamente por pagar 6.000 al año podrías obtener 19.200 dólares. Pero ellos jugaban con la gracia de que no todo el mundo es capaz de acordarse todos los días o es capaz siquiera físicamente de estar todos los días dándole a ver 10 anuncios en una página asquerosa. Con lo cual con esto conseguían no pagar el dinero y punto. Pero ¿dónde está la gracia? Porque es que me diréis bueno Dalas y si yo consigo verme igualmente los anuncios me tienen que pagar ¿verdad? No, no te pagaban. ¿Por qué? Primero de todo tenían un mínimo para pagarte de 300 dólares lo cual provocaba que los usuarios más pequeños eran los gratuitos no fuesen capaces de estar durante tantísimos meses viendo tantísimos anuncios sin parar, sin fallar un solo día para cobrar sus 300 dólares de mínimo. Pero si por un casual conseguían llegar lo que hacían esta gente era eliminarles la cuenta basándose en que no eran datos reales y esto lo veréis en el siguiente vídeo del Gref. Y de todas formas la mayoría Ojo con eso eh Ojo con eso O sea, cuando se acercaban y cumplían el ¿Lo acordado? De ver los anuncios y oye ¿Cumplió? Págame No, no, creo que tus datos no son reales son erróneos Venga Bloqueado y expulsado Mamma mía La mayoría de gente se aburría de hacer esto al muy poco tiempo de empezar en la página porque la mayoría de gente no aguanta tanto tiempo pero como estaban metiéndose dentro de anuncios que eran una estafa en sí misma que eran los únicos anuncios de poner tu número de teléfono para suscribirte a no sé qué servicio y si no lo ponías no podías completar el anuncio que esa era la parte más graciosa del tema no era simplemente clicar y cerrar tenías que estar durante 90 segundos viendo el anuncio y completar las cosas el anuncio te marcaba que completases con lo cual incluso si una persona no completaba todos sus días ya la página había ganado un montón de dinero gracias a que esas personas se habían suscrito a otro servicio diferente en definitiva una estafa como una casa absolutamente impresionante me pregunto qué clase de estúpido sería capaz de meterse aquí dentro pues al parecer mucha gente porque hubo muchísima gente afectada por esta clase de cosas dejaron en deuda más de mil millones de dólares y robaron más de 170 millones de euros solo en España y uno de los que promocionó esta página nuestro querido de Grefg todo un bonachón qué buena persona que es Grefg qué malo eres tú Dalas que solo buscas fama y buscar que no nos estafen déjame que Grefg me estafe a gusto por favor necesito que Grefg me estafe estáfame Grefg qué malo que es Dalas luego todos los youtubers lamiéndole el culito a Grefg ¿por qué? porque ay cómo te quiero jefe qué bueno que eres si no lo habéis visto recomiendo ver mis anteriores vídeos sobre el tema donde explico y expo pues te digo una cosa Dalas los youtubers como como decías el otro día como los youtubers pequeños de salseo asquerosos que están saliendo todos esos youtubers donde yo me incluyo asquerosos pequeños que están saliendo como nos nombraste te dimos la razón en todo en todo te dimos la razón porque la tienes en este vídeo cuando acabe llevamos 19 minutos te da la razón en todo y te lo seguiré dando porque este vídeo está muy bien estructurado y estás dejando a The Grefg como el culo y destapando estas estafas piramidales es más seguramente hasta te daré like fíjate tú vale lo digo para que no te olvides porque estás diciendo luego todos los youtubers le hacen la pelota de Grefg igual que tú has dicho que al principio a ti te iría mejor no no hacer este vídeo porque hacerlo no te trae repercusión ninguna a mí a lo mejor con 40.000 suscriptores me haría me haría mejor hacer un vídeo reaccionando a este vídeo defendiendo a The Grefg porque a lo mejor toda la gente de Grefg vendría y dirá ah mira el chico este está defendiendo a The Grefg y no aquí tiene la razón Dallas Review pero no la tiene siempre pongo un montón de youtubers que se ponen a lamerle lo que vienen siendo los huevecillos servidos al Grefg porque claro ay que bien que bueno que eres Grefg y que malo que es Dallas que no se lleva bien con nadie para llevarme bien con esta gente de verdad la gente dice ah Dallas es que te ibas mal con mucha gente de verdad creéis que yo me llevo con esta clase de gente que son unos estafadores pero que clase de amistad estéis vosotros enfermos a gustísimo estoy solo para estar con esta gente sigamos escuchando porque hay más cosas graciosas que se pica el Grefg vais a flipar os digo todos están hechos para que a los 4 meses recuperemos la inversión y a partir de esos 4 meses durante los 8 restantes del contrato empecemos a ganar dinero íntegro ¿de dónde sale el dinero? de los árboles la página es bondad absoluta riesgo mínimo chicos dinero fácil entrad aquí comprad estos de Ipods digo esta está fabriabilidad Ipods me encanta la imagen que se hagan de las chicas en plan de oh mira cuánto dinero que tengo en las manos no sé cómo ordenar el dinero en fajos de billetes y entonces yo tengo así que no sé ordenar billetes este pues ya estamos en el tercer paso esto es muy importante chicos yo os recomiendo que si veis este vídeo seáis los primeros en pasarle este link que es la dirección de invitación a vuestros amigos porque ahora os comentaré un montón de cositas este link que pone el link de la estafa barra de Grefg ¿para qué? pues para básicamente el estar en la cúspide de la pirámide para ser el que todos suscriptores estén perdiendo dinero para pagárselo a Grefg dentro de esta estafa piramidal pasarán su link a otros amigos y al final saldréis beneficiados todos de la cadena que se genera por invitar a gente pero quien más va a salir beneficiado es de Grefg invitando a sus suscriptores a que estacen a más amigos suyos buena esa Grefg buena esa ahora desarrollaré muchísimo mejor esta idea porque es muy muy importante muy importante pasamos a la siguiente la network habéis visto que os he explicado lo que es pasar el link para que tú te beneficies pues aquí en este esquema lo vais a ver de una manera visualmente de una manera más esquemática un esquema piramidal escuchad como explica Grefg como funciona una estafa piramidal escuchadlo es primitante pasamos el link a una persona se nos coloca aquí a partir de esa persona se registran otras dos personas y digamos que vamos creando una red en la cual los primeros pues serán los mayores beneficiados vale chicos entonces pues por eso os recomiendo que empecéis a pasarle el link a vuestros colegas de una manera impresionante de esta manera pues saldréis beneficiados no solo saldréis beneficiados eso sí lo de decir que el único beneficiado de verdad va a ser él se nos salta siempre habla del pásarle a tus amigos porque tú te vas a beneficiar claro tú te vas a beneficiar a beneficiar y tus amigos también pero la pasta me la llevo yo registrado a partir de vuestro link si nos da bien del amigo del amigo del amigo del tío del padre del espíritu santo entonces empezar a pasar el link a tupe porque la página nos premia bastante con más dinero y aparte unas cuantas cosas que vais a ver a continuación flipante es lo más absurdo que he visto en mucho tiempo sale literalmente una pirámide es flipante de verdad flipante tenemos este esquema que es el esquema binario y luego también tenemos el unilevel que empiezan a salir ramitas de aquí digamos que la página te premia por traer a gente y también tiene un sistema de premios yo creo que os lo enviarán en pdf cuando registréis en la página la verdad que tiene nombres bastante chulos ejecutivo diamante no sé qué partner es la hostia es la hostia tiene nombres chulos para la gente super chulo ejecutivo diamante ejecutivo oro principiante de bronce estafador platino que más gente ha estafado maravilloso esto es otro típico de las estafas piramidales todas ponen nombres super bonitos para su ejecutivo premium diamante platino es otra forma de decir que es un gran estafador bienvenidos a la parte final a la conclusión de este gran vídeo conclusión de este gran vídeo vamos a ver que tiene que decirnos Gref como conclusión a toda esta estafa a todos los que hayáis llegado aquí sin adelantar la línea de tiempo y me hayáis hecho caso en el tema de ver el vídeo en su totalidad ahora que te digo una cosa que lo que hizo el de Gref hace 6 años está mal pero tú ves ahora yo tuve y está lleno de esta gente la virgen todos los anuncios que salen son de esta gente de arte dinero ese emprendedor o sea se ha puesto de moda que flipas supongo que a raíz del tema de bueno de lo del covid y tal como está la gente que está desesperada porque han perdido trabajos y tal supongo que se aprovecharán por esta situación pero es exagerado la de gente que ahora mismo tienen las movidas estas y las pirámides estas que están otra vez captando gente agradezco un montón y además habéis visto que habéis aprendido un montón de cosas sobre todo en el tercer paso que he comentado un montón de cosas puntuales pero bueno chicos nada yo os recomiendo que vayáis corriendo a registraros desde el link que os he puesto en la descripción desde la invitación que le paséis el link a vuestros amigos tened en cuenta que si le pasáis este vídeo y tal pues esos amigos se lo pasarán a otros y al final pues en general los primeros serán los mayores beneficiados los segundos también los terceros también ya habéis entendido ¿no? ya habéis entendido ¿no? la tapa de toda la vida como veis es que la página como os he dicho al principio llega a este punto del vídeo y dices joder es que es todo bueno tío cuatro meses recuperar mi inversión pero coño si luego voy a tener ocho que voy a ganar dinero neto dinero íntegro pues yo voy a emplearlo no creo ni que sea para que si fiquen neto tampoco corro ningún riesgo si no es una apuesta es algo que depende de mí ver publicidad entonces por eso os digo que es algo realmente bueno y te hace pensar que si la página tiene algún truco yo estuve hablando con los jefes con los responsables y les dije ojo que aquí aquí lo que le gusta al Dalas que dijo que estuvo hablando con los jefes con los directivos ¿cómo puedo transmitirle a la gente el sentimiento de seguridad? porque realmente ¿cómo puedo transmitirles a la gente el sentimiento de seguridad? hablando con los jefes de la página no te lo pierdas ¿no os parece increíblemente curioso que Grefg siempre por algún motivo esté siempre en contacto con los jefes de todas las estafas? igual que en el último vídeo que hizo donde se enterró a sí mismo básicamente mostrando pruebas que solo podía tener si él era propietario de aquella página os acordáis ¿no? de los lightpods y ahí se relató a sí mismo como propietario de la página y aquí está en contacto con los jefes yo sé que hay gente que va a desconfiar me pasaron un pdf donde se mostraba la sostenibilidad de la empresa os preguntaréis ¿pero esta página puede quedarse en la mierda y que de repente no te pueda pagar? no sé es que eso es relativo hasta Facebook se puede quedar en la ruina pero lo que me refiero es que en esta página el riesgo es mínimo porque depende de ti lo que tienes que hacer es que hombre puede Marte chocar con la tierra y no por eso vamos a dejar de vivir así que dame tu dinero vais a animar a todos os recomiendo probar con el bronce bueno os garantizo que el plata, oro y si disponéis del dinero queréis hacer una pequeña inversión yo os recomiendo que la hagáis porque os va a ser realmente provechoso una pequeña inversión de 6.000 dólares pequeñita, pequeñita para nada como que te sale más rentable invertir esos 6.000 en montar un bar en tu barrio no en absoluto la gente que ha pagado oro que conozco y todo eso está realmente contenta ha pasado los 4 meses y bueno pues ellos están disfrutando ahí ¿y cómo conoce Grefg a toda esa gente que ha pagado oro y que han disfrutado esos 4 meses? no, en Dallas esa gente no existe se dice pues para que da bien y que la gente pique pero lo hace de Grefg y lo hacen todos estos ¿y cómo es posible que Grefg durante un parte del vídeo diga que la página es muy nueva pero ahora dice que hay gente pagando oro desde hace más de 4 meses y están todos muy contentos flipante sus 400 euros semanales y luego pues ya tenemos el visionario del platino que estamos hablando de cosas realmente serias pero nada más espero que os haya gustado este vídeo pasárselo a la mayor gente que podáis o bien pasarles vuestro link si os dicen que os explique la página pues ya le pasáis este vídeo que os ahorráis del trabajo ya que creo que lo he reflejado todo lo principal realmente bien me ha quedado un vídeo de 24 minutacos lo sé pero bueno quería hacerlo muy completo nada más chicos no me voy a enrollar más espero que os haya gustado el vídeo aprovechad el potencial de esto porque puede llegar incluso a cambiar vuestras vidas y nada más nos vemos en el siguiente vídeo adiós ¿tiene riesgo? por supuesto hasta Facebook tiene riesgo luego os voy a poner un poquito del segundo vídeo solo para que veáis que la gente se está quejando de la estafa que el tipo hizo otro vídeo igualmente escuchad ya que la información que os tengo que comunicar hoy es de suma importancia pero creo que va a dejar zanjado todo este asunto que hemos tenido con libertad ya me gustaría que lo vieran tan solo aquellas personas que se meten simplemente a los vídeos para dejar sus votos negativos críticas muy destructivas y pensándolo mejor sin tener ninguna prueba verifique esos comentarios que dicen describiendo esas estafas con tanto ímpetu comentario estrella de Gref no tenéis ninguna prueba de que sea una estafa lo ha dicho el mismo argumento que usaron 6 años después para decirme a mí que yo no tenía ninguna prueba de que la estafa de los Airpods fuera una estafa el mismo argumento lo usó Gref 6 años antes para decir no tenéis ninguna prueba de que esto sea una estafa lo peor es que le ha funcionado fijaos libertad que tiene estado el símbolo de la banderita europea flipante ¿cómo está el mundo así de mal? honestamente me lo pregunto ¿cómo es posible que alguien como yo muestre las cosas con pruebas muestre las estafas que otros youtubers o influencers hacen y cuando son empresas random todo el mundo aplaude porque no tienen ningún tipo de vínculo emocional con esa gente pero la gente es tan 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 fácil de manipular que por el simple hecho de que cuando la estafa la hace un youtuber que a ellos les gusta como es Gref son tan básicos que son incapaces de ver la obviedad de que este tío es una mala persona siempre ha sido una mala persona nunca ha tenido el más mínimo escrúpulo para promocionar una estafa piramidal que se ve hasta una pirámide entre sus suscriptores y le da totalmente igual a ver yo lo que pienso yo sinceramente pienso fuera de broma el tema de Gref me parece repugnante me parece que el vídeo del Dalas lo deja por los suelos le dicen oye aquí hay pasta fácil e hizo el vídeo ahora que suba y pida perdón hago un vídeo y pida perdón oye chavo era menor de edad se me fue la olla y tal lo que pasa que lo que no entiendo lo que yo no entiendo y lo vuelvo a decir que es un tío como de Gref que el año pasado va a hacer dos años gente que está moviendo miles 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 yo no voy a decir millones pero miles yo que sé 50.000 euros al mes se metan a estafar Airpods y a estafar mierdas y siga años pasan los años y sigue haciendo mierdas de estas para pillar más y más y más pasta eso es lo que a mí me choca y me da repugnancia pero que esta primera estafa o el chaval pues mira tenía 17 años pum no sé qué se me fue la olla me prometieron el oro y el moro y tal eso es lo que yo no entiendo también que hasta que el Dallas no le dijo mira que vídeo hay no fue corriendo a borrarlo tío pues borrarlo antes si te arrepientes borrarlo antes meses y aún así la gente le defiende y aún así otros influencers otros youtubers también con miles de seguidores defendiéndole y diciendo oh es verdad que malo que es Dallas porque para la gente van más los instintos que la lógica básica a la gente al parecer le importa más ser aceptado socialmente que hacer lo correcto y que ocurre que como que el youtuber que está estafando es Gref que Gref es tan querido es amigo del Rubius mientras que Dallas mira que malo que es Dallas que se pelea con mucha gente pues la gente automáticamente dice ah toda esta información la descarto y básicamente Dallas busca famas Gref víctima buena persona absolutamente impresionante da para estudio sociológico de verdad os lo digo da para estudio sociológico como sabéis me gusta hacer predicciones de lo que va a suceder en el futuro Gref ya a estas alturas no va a responder porque sabe que a más responde más la caga y va a marcarse un tone de la vida pero lo que van a hacer es probablemente gente, amigos suyos suscriptores suyos van a responder cosas tipo oh es que era muy joven en ese momento pobre Gref no sabía lo que se estaba metiendo es que Dallas que malo que eras porque eso es de hace 6 años obviando por completo el hecho de que aún seguían esos vídeos publicados en su canal hasta que yo hablé de ello y obviando por completo que Gref eso es lo que acabo de decir yo el motivo es lo que acabo de decir que el chaval era jovencillo que no sabía lo que hacía lo que pasa que a mí me choca que 4 o 5 años después vuelva a hacer lo mismo con los iPods entonces dices tú ¿qué pasa aquí? que por esto es lo que haga falta tío eres millonario tío me cago en Dios eh ahí te equivocas tío eso no es estafar eso es más listo que tú y que todos los que se mueven o sea yo mismo me llama a mí la productora esa me dice Karisman 75.000 euros y no nos ven ni el tato y a mí me la suda a mí me están pagando por un trabajo el tato pero oye eso último no es realmente una estafa solo es una mala decisión por papel ah pues ya está la productora que es totalmente absurdo dedicar ese dinero a un programa que no ve nadie la estafa de los Yairbots es de hace nada literalmente de hace nada y Gref no borró estos vídeos y todavía tiene otros más subidos en su canal que no los ha borrado y no los borrará hasta que yo no hable de ellos exactamente igual que hizo con esto porque la gente es así de básica buscará cualquier argumento para defender lo indefendible y buscará cualquier argumento para atacar las cosas que literalmente ni en ningún sentido atacar y como siempre ocurrirá lo de siempre que muchos fanboys ardidos se les suscribirán de mi canal tiran tonterías en redes sociales luego los típicos de siempre influencers ay que mal que es Dallas la típica payasería de siempre que yo nací durante ya muchísimos años pero que yo en su día no me sabía defender correctamente toda esta payasería pero a día de hoy con mi experiencia sé perfectamente lo que ocurre en la sociedad y es cuando todo el mundo se junta para decir una mentira automáticamente se convierte en una verdad para la mayoría los mismos influencers que durante muchísimo tiempo no les gustaban mis argumentos y lo que hicieron fue no simplemente limitarse a decir que no le gustan venga di Ibai porfa que llevan media hora di que Ibai te dijo algo va porfa sin oír un pasito más allá e inventarse las peores cosas posibles que puede llegar a ser una persona hasta el punto de intentar hundirme la carrera en base a todas esas mentiras por muchas razones cada uno por las suyas bien sea por venganza por envidia por despecho o lo que fuere así es la gente que lo que le importa no es la verdad sino simplemente los instintos que más se ha llegado hasta el final os doy un abrazo muy grande a la gente inteligente que ha llegado hasta este punto del vídeo gracias Dalas aquí estamos recomiendo compartirlo con vuestros amigos para que vean a lo que se dedicaban muchos youtubers como Greg para que tengan un poquito de cuidadito aprendan un poquito no solo sobre negocios de estafa sino también un poco sobre temas sociológicos porque todo esto tiene una base muy social porque a fin de cuentas lo único que me interesa es la gente que tiene ganas de aprender inteligente madura y adulta no fanboys ardidos que defenderan a que su ídolo le siga estafando sin más os mando un abrazo muy grande y como siempre hasta mañana amigos bueno pues el vídeo chicos pues muy bien el vídeo pues ha estado muy bien o sea un destrozo a TheGrefg increíble TheGrefg no tiene justificación ninguna yo soy el primero que dice que mucha gente puede pensar hostia con 17 años el chaval pobrecillo tío le liaron le metieron en la movida al pavo por 4 duros pero es que pasaron los años y con lo de los Airpods fue otra locura y gente que mueve mucho dinero tío entonces que pasa o sea que queremos más 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 y al final la avaricia rompe el saco yo sinceramente a mí me ha repugnado el vídeo del TheGrefg esa voz asquerosa que tiene ya de por sí no me gusta la voz de TheGrefg no tengo nada contra él por decir yo el chaval es una máquina en Twitch es súper bueno jugando al Fortnite que lo he visto a veces y tal pero la voz que tiene a mí no me gusta esa voz no me engancha esa voz como de falso de verdad te lo digo y no tengo nada contra TheGrefg luego vuelvo a decir lo mismo súper buen tío pero no me gusta y qué te estaba diciendo y bueno hasta aquí el vídeo de hoy estoy reventadísimo llevo 18 horas o 20 horas despierto y aquí estoy grabando la videoreacción del Dallas muy contento chicos os voy a dejar por aquí algunos vídeos os dejo algunos vídeos por aquí chulos o no chulos son chulos todos los que dejo aquí son chulos aquí la bolita para suscribiros y aquí los vídeos y nada suscribiros darle un buen like compartir este vídeo dejar un buen comentario y activar la campanita os quiero sois los mejores y mañana subiré también vídeo porque estoy on fire y a tope os quiero familia chau Gracias.